Gracias, Señor, por este día. 2, 2. 2, 2. 4, 4. 4, 4. 10, 10. 10, 10, 10, 10. Go. 7, 7, 6. 6, 6, 11. 11, 11, 9, 9. 9, 9, 9. 7, 7, 1, 1. 1, 1. 1-1 El que tú quieras Acá reba aplaude, el que tú quieras ¿Mas zapato? No, no 15, 15, 15 15, 15 15, 15, 15 15, 15, 15 15, 15, 15 15, 15, 15 15, 15, 15 15, 15, 16 15, 15, 15 Distinción De poderte elevar Mi canción Gracias, gracias Gracias por la luz De las estrellas Por poder gui... Una, una, cuatro, cuatro Una, una, cinco, cinco Una, una, cinco, seis, adiós Gracias por días tristes, días felices Porque ahora hay cicatrices En mis heridas de ayer Y lo más maravilloso conocé Señor, tu amor Tu poder Música Música 11, 11, 4, 4 11, 11, 4, 4 8, 8, 8 8, 8 Ya se salió Satya Me voy a memorizar y lo paso Gracias por todas las cosas Espinas y rosas Todo es tu creación Ana, si ya empieza tú Ana Porque si no se te va a olvidar Ya empieza Ya empieza, pasa el mensaje Ya pasa el mensaje Gracias por quererme tanto Por la voz y el canto Por la distinción De poder te elevar A ver, ¿qué le digo? Ya lo hago aquí Ya me dijeron que a la una como tunas y que ya Dice, a la una como tunas y ya Dice, a la una como tunas A las dos me da tos A las tres veo a Andrés A las cuatro voy al teatro A las cinco brinco y brinco Y a las seis merendaré Hola, ¿qué de este lado? ¿Qué te llega? Ah, una Juan tenía un tubo ¿Cómo? Juan tenía un tubo Que se le descompuso Y fue con paroto Y ya También ¿Y ese cómo era? Eli, ya no se nos olvidó Juan tuvo un tubo Y el tubo que tuvo se le rompió Y para recuperar el tubo que tuvo Tuvo que comprar un tubo Igual al que tuvo Bueno, yo digo que ganaron de este lado Ganaron los del tubo Ganaron los del tubo Porque acá hay unas tres palabras ¿No? 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 Gracias 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 por el agua del sediento Por la lluvia, por el viento